Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos los mejores programas para encriptar y proteger archivos PDF con o sin contraseña. Si tienes archivos importantes y no quieres que nadie te los lea, sin duda habrás pensado en encriptación. Y por eso mismo te traemos los mejores programas para encriptarlos, de tal forma de que puedas proteger tus archivos de una manera bastante sencilla y rápida. Y es que los archivos PDF son grandiosos, debido a su fácil acceso y calidad. Y es que este formato nos ofrece muchísimas herramientas bastante útiles. Aunque el único inconveniente es que en diferentes ocasiones podemos guardar una información importante en este tipo de archivos. Y lo cierto es que este tipo de archivos no están seguros, como pasa con cualquier otro documento. Por lo que es fundamental saber cómo ponerle contraseña a estos archivos, para que nadie pueda acceder a ellos. Por lo que si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, te voy a enseñar diferentes programas con los que puedes bloquear o encriptar tus archivos PDF. Para esto simplemente nos venimos a nuestra computadora. Y el primer programa que te voy a recomendar se llama Vivosoft. Simplemente lo instalamos y listo. Con este vas a poder encriptar o bloquear un archivo PDF de una forma bastante sencilla. Lo mejor de todo es que este programa es bastante intuitivo. Por lo que no tendrás ningún problema en su funcionamiento. Simplemente eliges tu archivo PDF, le das en las opciones que quieres poner y luego le das en encriptar. Y automáticamente estará listo. Otro programa que también te voy a recomendar se llama PDF Element. Que con este vas a poder crear archivos PDF de una manera bastante sencilla. Así como encriptarlos, ponerles contraseñas, etc. Puedes obtener una prueba gratuita o puedes comprar el programa sin problemas. También te voy a recomendar Nova PDF. Que este es un programa bastante completo. Con el que vas a poder encriptar o bloquear tus archivos PDF de una manera bastante sencilla. Puedes descargar su versión gratuita por 30 días. O en caso de que te guste y la necesites, la compras. Y por último te voy a recomendar Adobe Acrobat Pro. Que esta es la versión definitiva. Y un programa con el que vas a poder hacer absolutamente todo con tus archivos PDF. Desde crear un PDF, convertir archivos PDF, editarlos, compartirlos, firmar archivos PDF, etc. También puedes bloquearlos, encriptarlos y todo este tipo de cosas. Para que puedas manipularlos a tu gusto. También puedes obtener una versión de prueba gratuita por unos días. Pero en caso de que te guste este programa, simplemente pagas la mensualidad y listo. Y como pudiste ver, con estos programas puedes encriptar o bloquear tus archivos PDF de una manera bastante fácil. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.